Después de dos días cerrada, este mediodía se abrió el paso por la carretera Interamericana Sur en el sector de Zapote en Bergel, en el tramo que comunica Paso Real con Palmar Norte sobre la carretera Interamericana Sur en la Ruta 2. La maquinaria trabajó a toda velocidad y cumplió el plazo para tener el paso habilitado. Bueno, ya se está trabajando bastante bien. Ayer el tiempo favoreció para que ellos trabajaran casi las 24 horas para poder reabrir el paso. Y ahorita lo que queda, en unos 20 minutos si acaso, hacen un barrio sobre la carretera, sobre la capa asfáltica para que quede totalmente habilitada la vía. Hablaron desde el domingo de dos días y se cumplió a cabalidad. A pesar del paso libre, las autoridades del tránsito hacen un llamado para que los conductores que circulen por ese punto lo hagan con mucha precaución para evitar cualquier situación de riesgo. Esta zona es de alto peligro por la caída de material, como lo dimos a conocer en abril anterior en un reportaje de SN Sur Noticias. Como estos días ha estado lloviendo demasiado, tratar de no buscar otra alternativa de acceso a llegar a la zona, como Pérez Saledón, Dominical o viceversa, lo que es este entre Pasor Real y San Vito y Ciudad Neyli. Eso por el motivo de que si llueve, se va a venir otra vez un poco de material que está suelto arriba. En solo un mes, esta ruta sufrió serias afectaciones. Por el momento está habilitada.